10 y 40 minutos de la mañana, 9.40 en Canarias, de lo que no se compra ni se vende, de lo que no se negocia ni se cuestiona. Hablamos a continuación con Luis Alegre, toca nueva cita con uno de sus amigos, amiga en este caso, con él trataremos, siempre lo conseguimos, de trabar una larga y sólida amistad nosotros mismos. Esta mañana pretendemos ganarnos la confianza de Carolina Yuste, actriz con mayúsculas de nuestro cine. Y el Goya de este año, a lo mejor, actriz de reparto. Carolina Yuste. Gracias a mi padre por enseñarme a amar el cine, gracias mami, gracias mamá por enseñarme a amar. Venga Reinaldo, por favor, la última, ¿vale? En el recreo los niños juegan al baloncesto. ¿Cuál es el sujeto? Ah, que soy feliz de poder estar en un proyecto que el 70% del equipo son mujeres, mujeres en puestos de decisión. Y que yo creo que cuando se nos da la voz salen películas como Carmen y Lola que yo creo que pueden cambiar conciencia y hacer de este mundo un lugar más sanito. Gracias. Yo quería ser bailarina, pero en un momento dado descubrí a gente encima de un escenario que aparte de bailar también hacían una especie de teatro gestual o danza contemporánea pero con texto y me encantó. Yo ahora estoy aquí, tía, estoy contenta, estoy tranquila, estando con vosotras, que al final sois mi única familia, ¿sabes? Mi hermana la mayor canta, mi hermano David, que es el mediano, toca el piano y la pequeña que es Sara, escribe. O sea, que al final, ¿sabes? En una familia en la que profesionalmente ninguno se dedicaba a tareas artísticas, todos estamos vinculados. Luis Alegre, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Pues con este pedazo de canción con la que me has recibido, fenomenal. Claro, pero ¿por qué estamos escuchando a Amy Winehouse? No, no, no es Amy Winehouse. En realidad se trata de nuestra amiguita Alegre de hoy, la gran Carolina Juste en el cover de Seconde la Rosa, donde interpreta de maravilla a una imitadora de Amy Winehouse. Pues me la has colado totalmente, te lo prometo. Es que lo hace genial. Total. A ver, ¿tú cómo descubriste a Carolina Juste? Como actriz en Carmen y Lola, la película con la que nos deslumbró, pero luego me ganó con su discurso del Goya, en el que agradecía a su padre haberle enseñado a amar el cine y a su madre el enseñarle a amar. Sentí una identificación inmediata porque me había pasado lo mismo, pero realmente mi primer encuentro con ella fue hace solo medio año en Melilla cuando recibió el premio del Festival de Cine. O sea, perdona, aquí me la has vuelto a colar, porque la conoces solo desde hace medio año. Aquí habitualmente se senta gente que está en tu vida desde hace décadas. Bueno, es que a veces se crean efectos muy intensos en muy poco tiempo, hay ratos compartidos que unen más que un bachillerato. Y en el caso de Carolina fue un flechazo total, casi nada más conocerla ya estaba deseando que nunca saliera de mi vida. Carolina Juste, muy buenos días. Muy buenos días. En tu caso también sentiste ese flechazo cuando viste por primera vez a Luis Alegre. A ver, es que ¿a quién no le pasa con Luis Alegre? No. Hola Luis, buen día. ¿Qué tal, Carol? Muy bien. Sí, yo me acuerdo que estaba ahí en Melilla, que estaba ahí esperando que íbamos allí al festival y fue un flechazo total, es hermoso, o sea, lo que él hace totalmente todo el rato por este oficio y esta industria. Y yo ya le he dicho que todas las cosas que haga yo quiero ir todo el rato. Claro, es que él le hace eso, nos capta y entonces cuando le hace cosas, ¿cómo le vas a decir que no a Luis? Nadie le dice que no a Luis Alegre. No se le puede decir que no a Luis Alegre. No se le puede decir que no. Viva el amor correspondido. Eso es muy importante. Dejando un momentito, ahora arrancamos esta conversación porque me pide paso Javier Bañuelos. Buenos días otra vez. Qué tranches, buenos días. Baño, porque tenemos novedades sobre esa sucesión de paquetes sospechosos, de paquetes explosivos que se han ido recibiendo en diferentes puntos. Sí, y novedades importantes años porque el Ministerio del Interior acaba de emitir ahora mismo un comunicador que confirma que la Policía Nacional ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional el envío de un sobre con material pirotécnico que iba dirigido al presidente del Gobierno contra Pedro Sánchez que fue detectado y neutralizado por los servicios de seguridad de presidencia. La interceptación tuvo lugar en concreto el pasado 24 de noviembre después de que los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia en las tareas de cribado y filtrado que suena hacer habitualmente de esa correspondencia, pues detectasen un envío postal sospechoso. Se trataba, Ángels, de un sobre dirigido al presidente del Gobierno que había sido remitido por correo postal ordinario. El Departamento de Seguridad activó, dice Interior, todos los protocolos pertinentes y tras, bueno, asegurar la zona, procedió a la deflagración contra la de ese sobre. A expensar los resultados, dicen, definitivos de ese análisis que están realizando, se confirma que podría tener material pirotécnico en ese sobre, igual que los paquetes enviados también, tanto en la Embajada de Ucrania en Madrid como en esa empresa de armamento de Zaragoza y también en la base aérea de Torrejón. A raíz de estos hechos, dice Interior, la Policía Nacional va a realizar una investigación reservada que está dirigiendo ahora mismo la Comisaría General de Información y se ha puesto ya también en manos de la Audiencia Nacional para que investigue todos estos hechos. y otra noticia también importante, Áñez, es que a las 12 de la mañana está previsto que el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, comparezca en rueda de prensa en la sede del Ministerio del Interior para actualizar ahora mismo cuál es la última hora de estos cuatro paquetes sospechosos, paquetes bomba, que de momento se han recibido aquí en España. Pues como te decía antes, Baño, quedamos pendientes de cualquier novedad y también estaremos atentos a esa comparecencia, a esa rueda de prensa del Secretario de Estado de Seguridad que va a ser a partir de mediodía en la sede del Ministerio del Interior. Baño, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Venga, cierro paréntesis y vamos ya a la conversación con Carolina, la amiga de Luis que nos acaba de presentar. Da la impresión, Carolina, de que eres alguien que tiene muy claras sus raíces. En una ocasión dijiste que preferías que te dedicaran una plaza en Badajoz a ganar un Oscar. ¿Sigues pensando lo mismo? A ver, en realidad... Que las dos cosas son compatibles. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Las dos cosas son compatibles. Yo creo que en ese momento me lo preguntaron o esto o esto y ahora porque... Pues las dos, yo diría que las dos. ¿Qué crees que es más fácil que te dediquen una plaza en Badajoz o que ganas un Oscar? Que a veces las plazas van muy caras. Las plazas van muy caras. Depende de quién gobierne las plazas van muy caras. Eso te iba a decir, que es que depende de quién esté allí tomando decisiones, pero no lo sé. No lo sé, no lo sé. Venga, Luis. Carmín y Lola no solo fue la película que te lanzó, sino que ya desde el rodaje fue para ti una experiencia emocional y vital muy poderosa, ¿no? Claro. O sea, es que imagínate, fue la primera peli que yo hago a nivel profesional. Bueno, la primera peli que yo hago a todos los niveles. Y todo el contexto era muy poderoso. Era la primera vez que yo me pongo delante de una cámara contando la historia que estamos contando con un compromiso y un amor por poner lupa en lugares en los que normalmente no se ponen, con todo un equipo de gente remando a favor de intentar derribar prejuicios y estructuras. ¿La relación entre dos mujeres? Claro, es la historia de dos mujeres gitanas y su historia de amor y todo el mundo que les rodea. Y claro, era muy poderoso y poder además trabajar con Arantxa y con todo el equipo. Es que realmente fue... Claro, todo lo que pasó después, que nadie se esperaba, era lo lógico, ¿sabes? Cuando de repente sucedían cosas muy chulas en rodaje. Pero en el inicio, en el proyecto, nadie pensó que tendría esa repercusión. Un tema y una película que tenía que tener esa repercusión. Claro, pero era una peli con un presupuesto bajísimo, era una primera peli, o sea, digamos que no estaba la distribución y la comunicación enorme que tienen otras pelis, una publicidad, no sé qué, ¿no? Pero yo creo que al final el boca a boca y que al final el público también está un poco deseoso de ver esas historias. Sí, pues estas son las historias de la vida, ¿eh? Bueno, al final es lo que pasa en la calle de abajo de tu casa, todo el rato. Pero tus inquietudes van más allá de la interpretación. Hace un par de años escribiste y dirigiste con Enrique Cervantes un montaje sobre los trastornos de conducta alimentaria, ansia, que tuvo un estreno muy especial. Sí, este, bueno, Enrique Cervantes es un amigo mío de hace muchos años, actores, escritores, es el arte en sí. Y durante el confinamiento escribimos este texto que estrenamos un día en un teatro de aquí de Madrid. Y fue muy poderoso porque, bueno, era un tema que a los dos nos tocaba directamente personalmente. Y fue muy guay porque pudimos escribir el texto, dirigirlo, además también tenía una parte audiovisual muy grande. O sea, sobre todo era, no era tanto una función de teatro en sí, sino como una especie de instalación en la que el público entraba y, bueno, y se proyectaba un vídeo y también estábamos nosotros allí haciendo cosas. Y fue muy poderoso porque de repente con alguien al que quieres tanto, ¿no? Y que además la manera de concebir el arte y la creación es muy similar. Poder hablar de lo que a una le interesa, o sea, como a una le interesa, como a un, ¿sabes? Como una quiere hacerlo. Fue muy guay. Yo quiero seguir esta. O sea, este tema es algo que me apetece desarrollar en algún momento, sí. Y otro trabajo que te marcó fue Prostitución, la obra de teatro que te reunió con Carmen Machi y Nathalie Poza. ¿De qué modo te cambió la vida esta función? Toda. O sea, yo creo que Prostitución, sin lugar a dudas, para mí ha sido de los proyectos más reveladores, que más me han destrozado, que más me han sanado, que más me han hecho aprender. ¿Por qué? ¿Por qué te han destrozado y te han sanado a la vez? Bueno, porque todo el proceso anterior a estrenar la función, nosotras estuvimos... Bueno, yo entré después al proyecto. Pero ya... Bueno, un poco después. Pero estuvimos en clubs, estuvimos en polígonos, estuvimos directamente hablando con todas estas mujeres. Escuchamos todas sus historias. Y fue... O sea, es tan duro, es tan crudo, es tan cruel. Que claro, sí, ok, yo sé que al final en mí y en mi experiencia no me está pasando a mí, pero me está pasando, o sea, de alguna manera, ¿sabes? Y es verdad que esa representación, esa obra, animó un debate que mantiene dividido al feminismo entre las que defienden la abolición de la prostitución, las que se inclinan por la legalización. ¿Tú te ayudó eso a tomar un partido por algo definitivo? ¿O sigues teniendo muchas dudas? Me ayudó, lo primero, lo primerísimo, a quitarme movidas de la cabeza que yo tenía como muy claras, ¿no? Y sobre todo a entender que estamos hablando de personas y de mujeres y que estamos hablando de puteros, que al final siempre parece que nos fijamos solo en ellas, ¿no? Y mira, a mí lo que me pasó es que entendí que para poder abolir la prostitución, por ejemplo, que evidentemente yo entiendo que como sistema es el más justo, no podemos olvidarnos de la ley de extranjería. O sea, el 80% de las mujeres prostituidas son mujeres migrantes. Y si tú no regulas sus estados de residencia, al final es muy complejo porque van a colarse por otros lugares, ¿no? Entonces es que la prostitución engloba muchas maneras, o sea, condiciones laborales, o sea, son muchas, muchas cosas. Y qué pasa, que al final lo que está sucediendo es que estas mujeres son absolutamente vulnerables y que no tienen derecho a nada. Y esto es lo más heavy. Y también aprendí una cosa que yo a veces me tengo que callar y escucharlas. Claro. O no, escuchar cuáles son sus necesidades y qué es lo que yo puedo acuerpar con esto. Y también sobre todo intentar empezar a que hablen ellos, ¿no? O sea... No tener las ideas preconcebidas y conocer las realidades. En una representación en Valladolid de prostitución sufriste un percance que te marcó, ¿no? Dios mío. ¿Qué te pasó? No, pues estas cosas que pasan, que fuimos a hacer un bolo a Valladolid y fuimos a comer y luego pues teníamos una hora y media de siesta y nos íbamos al teatro y a mí me empezó a dar como ansiedad. Y entonces estaba como con ansiedad y dije, mira, me voy a correr. Y me fui a correr, mi cuerpo no quería correr. O sea, mi cuerpo no quería ir a correr, mi cuerpo se quería dormir. Pero yo tenía ansiedad. Y entonces digo, bueno, voy a correr, vi como un escaloncito y digo, bueno, pues en vez de correr diez minutos más, subo y bajo el escalón cinco veces y yo ya está. Y me pegué un galletón. O sea, pegué un galletón que en menos de cinco segundos mi tobillo se puso gigante. Y era antes de la representación. Una hora y media antes. Entonces yo me da, empiezo a llorar y empiezo a decir gracias, esto era porque tenía que parar, no sé qué, como terrible. Y llego a la habitación del hotel con el tobillo fatal, llamo a Natali y yo, Natali, ¿puedes venir por favor a la habitación? Y llega también Carmen y tenía un esquince de grado dos. Y Carmen me cogió y me dijo, pero ¿por qué te vas a correr porque tenías ansiedad? O sea, no entiendo nada, llámanos, yo qué sé. Y me cogió y me fui a hacer la función. Con el pie así. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa función? Bueno, pues increíble, porque hay algo que pasa en el teatro que cuando en el escenario no me dolía y fuera así. Claro, pues te pasa lo mismo que cuando yo me pongo aquí, que estoy muriéndome y te pones delante del micrófono y luego aquí dejas de morirte y luego te vuelves a morir otra vez. Y esta es la música que has escogido de cierre, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque creo que habla de cómo soltar y liberar y aceptar tus fantasmas y tus heridas y caminar con ellas. El próximo día que te dé ansiedad te pones la música. Sí, ahora lo hago, ahora hago esto, sí, sí. Ha sido un auténtico placer, Carol, conocerte. Gracias, Ángeles. De verdad. Y Luis, como siempre, gracias por tu generosidad, por presentarnos a tus amigos. Ya sabes que estoy encantado de la vida. Un beso, Carol. Un beso, Ángeles. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Hoy por hoy.